Es producto de que fue subido a las redes sociales, donde muestra uno de los baños del hospital en condiciones que realmente llaman la atención. Por ejemplo, cuando abrían la canilla, salía de un color amarronado, un color chocolate y bueno, en realidad ya los trabajadores señalaban que las cloacas habían ingresado a la red de agua. Rápidamente hicimos algunas consultas a profesionales a ver si eso era posible, nos señalaban que eso es imposible, que no hay manera que las cloacas ingresen a las redes de agua potable, nos señalaban algunos trabajadores de obras sanitarias. Esto ya está en los medios de prensa y ya ha causado un poco de preocupación en la gente, en los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa con ese baño que ayer tenía un color amarronado, un color chocolate y hoy el agua está clara y transparente? El tema es que hace aproximadamente un mes y un poco más, estamos haciendo la limpieza exhaustiva y minuciosa de todo el sistema de red de agua del hospital. No es un solo tanque, el agua de red de calle ingresa a una cisterna que es como una habitación para que ustedes se den una idea y de allí se distribuye a otros tanques que son aproximadamente cuatro. Y ayer, el lunes, se terminó con la limpieza del último tanque. Entonces, esa agua amarronada que ustedes vieron es el producto de la purga, de la limpieza del tanque. O sea, el último tanque tiene que ver con la red de este baño, digamos. Claro, sí, de esta ala del hospital. O sea, que lo que estaba haciendo, esas imágenes que muestran, en realidad se está purgando la cañería. Se hace la limpieza profunda y luego hay que dejar que el agua corra porque, digamos, se hace la limpieza del tanque pero después en la cañería va quedando, puede llegar a quedar resto de la mugre. Entonces, se deja que corra el agua para que salga todo, hasta que salga clara el agua. Y luego, recién, finalizando esta semana, no sé si mañana o el viernes, van a venir obras sanitarias a tomar muestras para el análisis microbiológico del agua. O sea, que para dejar en claro y para llevar tranquilidad, nada tiene que ver con cloacas ni contaminación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un poco de mala fe a la hora. Exactamente. Es la mala fe y la mala intencionalidad de algunos empleados que lamentablemente que lo único no se dan cuenta que le hacen daño al hospital. Bueno, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por interiorizarse y gracias también por permitirme aclarar estas cuestiones. Yo quiero que la gente, el usuario, el que viene a este hospital a hacerse atender, estén tranquilos de que su salud se la tratamos bien.